Hola, muy buenos días. Yo soy Ulises y les vengo a hablar sobre las cuatro estaciones del año. Aquí en México, las cuatro estaciones del año se conocen como primavera, verano, otoño, invierno. Ahora les invito a ver cada detalle de estas cuatro estaciones. Bueno, ya nos encontramos aquí con esta maqueta que representa la primavera. Aquí en la primavera hace buen tiempo porque el sol es muy caluroso. Podemos ir a jugar con nuestros amigos, bañarnos en ríos. Y a mí me gusta porque los pajaritos vuelan en perfectas condiciones porque no hay ningún tipo de viento. Bueno, ya nos encontramos con la segunda estación que es el verano. Como podemos ver aquí en el verano hay muchos frutos, podemos ir a la playa, podemos volar papalotes. Y en esa estación hay mucho viento. Bueno, ya nos encontramos con nuestra otra maqueta que representa el otoño. Aquí en el otoño las hojas de los árboles se cayeron. Los animales permanecen en sus madrigueras y no salen para nada porque es la estación donde llueve mucho. Aquí en el otoño me gusta porque celebro mi cumpleaños que es el 4 de octubre. Aquí en el invierno, en algunas partes de Veracruz, cae nieve pero muy poca. A mí me gusta porque celebramos la Navidad y nos podemos poner más ropa porque hace mucho frío. Y a ti, ¿qué estación te gusta? ¿Qué estación te gusta?